Cuando siento tu nombre, cuando me hablan de ti Cuando estoy entre amigos que me dicen la vi Cuando salgo con otra, lo hago para olvidar Pero extraño tu cuerpo y tu modo de amar Y mil veces pregunto qué error cometí Para que tú me olvides, fueron sedes, ok Siempre estuve a tu lado como un loco de amor Te amé Y mil veces pregunto qué esperabas de mí Te di toda mi vida si algo falta, no sé Fui tu hombre, tu amante y lo tuyo fue amor Ok Cuando siento tu nombre, cuando me hablan de ti Se me nota nervioso, ya no soy el que fui Soy capaz como un niño de ponerme a llorar No controlo mi mente, solo te quiero amar Y mil veces pregunto qué error cometí Para que tú me olvides, fueron sedes, ok Siempre estuve a tu lado como un loco de amor Te amé Y mil veces pregunto qué esperabas de mí Que di toda mi vida si algo falta, no sé Fui tu hombre, tu amante y lo tuyo fue amor Ok Y mil veces pregunto qué esperabas de mí Y mil veces pregunto qué esperabas de mí